¡Bendiciones, bendiciones! Nosotros felices, contentos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de bendecirnos y nosotros bendecirles a ustedes a través de esta plataforma que ha llegado para quedarse y bendecir al mundo, a las naciones. Muchachas, ¿qué de ustedes? ¡Hello, hello, mi gente! Sean todos bienvenidos a Excelencia Cristiana Juvenil. ¡Bendiciones! ¡Qué bueno! ¿Qué tenemos, Anetti? Hoy tenemos un tema bien bueno, un tema picante. Siempre traemos un tema picante. Como que estamos trayendo temas, como que están picando. Siempre actualizado. Si tú quieres actualizarte, tienes que entrar aquí. Suscríbete, entra, suscríbete, dale a la campanita para que siempre te salgan las notificaciones de todo lo que hacemos aquí para bendiciones. Claro que sí, el tema de hoy es un tema se podría decir espinoso, un poco doloroso, un poco incómodo, que vivimos a diario en las congregaciones, pero venimos a debatirlo de la manera más sana posible. Hoy vamos a hablar de el favoritismo dentro de la iglesia. ¿Y eso está dentro de la iglesia? Espérate, porque hay algunos, como voy a decir, como algunos predicadores, eso no hay de eso aquí. Está muy espiritual. Entonces, tú eres la favorita del pastor, ¿eh? Ay, papá, vamos a ver esto. Vacas sagradas. Eso es, becerros de oro. Acláreme esto. Sí, se ha dado, yo diría que hace algunos 20 años para atrás, que se viene tratando como este favoritismo. Porque en la iglesia antigua era poco visto. Bueno, yo te voy a decir algo. Aunque había. Mira, mi mamá es pastora y ella se vio con muchos problemas porque le dijeron una vez que ella tenía vaca sagrada, eso no es así dentro de la iglesia. No, eso te lo siento. Hay muchos miembros celosos. Sí, es un problema. Es un problema. Yo no lo digo en el mundo porque en el mundo es algo normal. Sí, el mundo vive a diario. Eso es normal. El que tiene puña llega. Sí, sí. Eso es algo normal. Pero, Anetti, hay muchos miembros que son celosos y que creen que ellos... Sí, sí. Que creen que es favorito. Porque también hay... Lo que es favoritismo con amistad. Es bueno hablar esto. Exactamente. Sí. Pastoralmente. Si definemos mejor lo que es favoritismo para nosotros. Exacto. Y lo que es una amistad entre otras. Sí, definitivamente, Alejandra tocó un tópico que como pastores nos atañe mucho esto. Sí, porque este tema me trajo, me vino a memoria ya unos... Porque hasta... Algunos años atrás, sí. Tenemos que ser cuidadosos y definir esta parte del favoritismo y del apegamiento. Sí. Porque hay gente que sin tú querer... Hay gente que se te apega, vamos a decirlo. Hay gente que se te daño. Que vienen, señores. Vamos a ser claros. Nosotros aquí... Oye esto. No, es verdad, es verdad. En nuestra iglesia hay un hermano que época a veces se nos pasa en el tiempo de la oración y la ofrenda. Bueno, vamos a dejar el hermano fulano con la oración. Ay, sí. El hermano tal con la ofrenda. Porque hay hermanitos que son como que están ahí. Que son activos, sí. Entonces siempre pueden pensar que el pastor tiene un favoritismo. Y no es así. Y no es así. Y no hay más... El hermano fulano... Ya el hermano a veces está encondido. Pero no, el domingo pasado... Un saludo a nuestro hermano Meléndez. Que Dios lo bendiga y me lo tenga donde nunca se mueve. Óyeme, yo me ríe. Yo tal vez no lo sabe. Pero el domingo pasado... Yo ni siquiera estaba pensando en eso. Literalmente. Y él estaba orando. Y él me dijo que pasa por... Él me jalo y me dijo Mira que tengo una mola mala. Y yo... Ah, yo después porque yo... Ay, que nosotros siempre... Y el hermano... Y el hermano... El ministerio de oración cualquier... Ahora, el hermano Meléndez. Y ya, ahí está. Pueden pensar que hay un favoritismo. Que pueden pensar. Entonces en ese orden, ¿tú crees que... O se va más allá el favoritismo? Es... Cuando hablamos del favoritismo es a la hora de elegir. Ok. No en amistad. Porque tenemos que ser conscientes, señores. Los pastores también necesitan tener amigos. Sí. Y no podemos confundir la amistad que el pastor tenga con algún hermano de la iglesia con el favoritismo. El favoritismo se da es a la hora de elección a la hora de elecciones. Vamos a decirlo más claro. Elecciones de cargos en la iglesia. Elecciones de puestos importantes. Que ahora, le voy a decir algo. No es posible que el que sea amigo del pastor todo el tiempo sea el mismo, que se elige en el mismo cargo. No, no. Y pasen 10 años y las personas siguen en el mismo cargo. Sí. No, porque estamos llevando la política a la iglesia. Eso es política. No, y eso no es sano muchas veces. Y no es sano. Para el mismo pastor. No. Ya tenemos casos que a veces el pastor se enfoca en esa persona porque es más servicial. No, no, no. O le prestan la confianza. La confianza. Es que el problema es que muchos, tú sabes, amigo. No, y el favoritismo se da cuando yo digo este no, este sí. Eso es así. Eso se da en el ámbito cristiano, en la música. No, este reggaetonero, este adorador sí, este adorador no. Me gusta este no. Vamos a invitar un predicador. Ya no buscamos la vida espiritual del predicador. Si se congrega, si sabe Biblia, si no, 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 porque me gusta como predica fulano. ¿Por qué tiene? ¿Por qué no? Porque es el que está sonando ahora. Porque necesito que los jóvenes vengan. Voy a traer el predicador más famoso. Pero no me le da comida. Ay, Dios mío. Yo veo eso, yo veo eso como los papás que hay hambre en la casa y llegan con un televisor y le preguntan ¿y lo cual te da comida? Ah, pero tenemos televisor. Sí, no, no, no. No me está dando comida. Yo, Anette, tú tocas ese punto tan importante y yo te voy a decir por qué. Porque a mí me pasó que fui a una actividad y es una actividad juvenil hace ya de eso como dos años y oye, me trajeron unos predicadores de fuera. Tremendo. Poderoso. Que las glores. No, no, no. Que eran, tú sabes, hijos de pastores renombrados. Sí, sí, sí. Y yo, yo fui y yo dije, bueno, fueron muchísimos jóvenes porque iban a sus hijos de pastores porque son de las redes y las cosas y cuando yo fui estaba todo el mundo parecía un culto adventista. ¿Me escuchan los adventistas? lo dije. El que se convirtió en la relación entre, entre, entre. Su pasada, su forma, su persona. Su liturgia es diferente a la nuestra. Total. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Nada, nada. Sin embargo, vino, oye, ni siquiera predicador, un adorador de aquí, nativo de aquí y encendió el ambiente. Yo digo, Dios mío, ahí está. Entonces, a veces dije, no, yo voy a invitar a fulano porque es el que está sonando. Hay que tener mucho cuidado, como dice Anette, y revisar la vida espiritual. porque es bueno, perdón Alejandra, que se esté claro aquí que el favoritismo en un momento dado puede dañar y trae situaciones dadas. Por eso hablo mucho de los pastores. Debemos ser cuidadosos porque esto se puede dar como yo le dije ahorita a que hay personas que se roban el corazón del pastor, del líder. Hay líderes que hacen un trabajo fuerte, pero como tú dijiste, yo no puedo tener 24-7 y que el mismo día con el mismo líder. Porque entonces no le está dando la oportunidad. ¿Y saben que me duele del tema? Es delicado. ¿Y saben que me duele del tema? Te siento dolida. Vamos a ver. Es que el tema trae muchas cosas con la acción. Sí, sí. Es que Dios no anda buscando gente preparada. Sí, así es. Dios anda buscando gente para Él prepararla. Ay, lo dijo. Nosotros estamos buscando los que están preparados pero no tienen gracia, no tienen Espíritu Santo, no tienen vida, no tienen nada. ¡Habla! ¡Predícalo! Nada más tienen seguidores en Instagram. No tienen nada. Sí. Y tú lo paras ahí arriba y los que hablan son un mensaje bonito pero no edifican. Sí, sí, sí. Entonces tenemos motivadores porque hay motivadores y hay predicadores. Sí, sí. O tú me predicas un mensaje que me motiva. Eso es motivador. Llámate motivador. Vamos por más. Pero cuando tú predicas para confrontar. La Biblia dice las funciones de la palabra no sé por qué le quieren dar a otra. Sí. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Amén, amén. No para motivar. No dice motivación. No, no, no. Entonces el favoritismo ha llevado que nosotros elegimos más los motivadores que los predicadores. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, poniéndonos el caso de mi Alejandra. Ah, que Alejandra es más preparada, no tiene tan preparada. No, vamos a llevar a Alejandra, pero tal vez la unción la tengo yo. Definitivamente. Tal vez la comida la tengo yo. Y yo digo, y hago un llamado a los pastores. Sí. Usted no debe de elegir líder, usted debe de elegir pastores, porque el que empieza como pastor, un pastor juvenil, piensa en qué comida le van a dar a mi hijo. Visualizar. Totalmente. No digas que se... Sí, hay diversión, obviamente. Claro. Pero con la comida, con la comida no hay diversión. Es muy delicado este tema. Es muy delicado. Definitivamente se está tratando un tema que sé que lo vivimos a diario. Sí. Yo creo que los tres hemos sido víctimas de favoritismo. Yo he sido víctima de favoritismo. Y no porque me ha favorecido a mí. Sí. Porque ha favorecido a otros en vez de a mí. Porque acuérdate que esto incluye, el favoritismo es tan peligroso en un momento, que es que sin tú darte cuenta, tú le haces daño a esa persona. Sí. Claro, definitivamente. Y no a esa persona, sino a los demás que están viendo. Sí, porque esa persona que tú le estás, a la que tú estás prefiriendo, a la que tú tienes a tu lado, se creen tan grandes que llega a un punto en que se cree más que tú. Sí, sí. Y por eso entonces viene la división en las iglesias, viene la falta de honra. Sí, la falta de honra. Porque esa gente lo honra. No. Honra el que no tenía, el que no, y no estoy diciendo que siempre elija el que no está capacitado. Todo el mundo debe de capacitarse, pero Dios capacita. Claro. ¿Y qué me dice la palabra del favoritismo? Oh, pero claro, tenemos un texto aquí en Santiago, Dos Poderosos. Yo amo Santiago, porque Santiago era un predicador de fuego. Sí, léeme ahí. Y dice Santiago 2, pensando a la altura. Vamos a hablar claro, suélteme el etiquetaje, el asunto aquí, porque él es, yo voy a hablar claro, me amostiné, el productor de la excelencia tiene que ponernos data aquí. Yo no puedo, esto es paquetico, yo no puedo venir bajo paquetico aquí. Si no, yo no vuelvo más, porque es que, el productor de la excelencia donde usted está ahí, me está, porque productor, ¿qué no suena? Una cosa, y uno ya, y uno ya. Y con un celular más grande que la mano de él, y una cosa, y con una data que está para darle al barrio entero, me doy yo sin data aquí. No, 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 productor, no quiero paquetico. Es mi favoritismo. Es mi favoritismo con estas muchachas que tienen una data 24-7. No vuelvo más, gracias. Vamos a ver. productor de la excelencia, cero paquetico. Necesito un plan. Necesito un plan, productor, porque esto, miren, miren esto, vamos a hablar caro ya. Esto es una maranja, yo estoy haciendo bulto aquí ya. miren aquí, yo dije que todo el mundo oye, pero mira, tiene, el paquetico ya me acabó. Esto es esta muchacha, el productor, le van a decir, ahí hay favoritismo. Ahí hay favoritismo. El productor tiene a su gente. Claro. Los otros programas tienen. Los otros programas tienen. Claro, es favoritismo. Bueno, en Santiago 2, a la altura del verso 2, dice, seriamente ya. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate allí en pie y siéntate aquí abajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venirse a seis jueces como a los pensamientos. O sea, Santiago está especificando la manera en como tú veas dos personas y si se fijan, es lo mismo que estamos hablando del que está preparado y del que no está preparado. Sí. ¿Y qué le dice? Imagínense este escenario en la iglesia. Entra un rico o con apariencia de rico y entra uno con una ropa que no tal vez bien. Miren, yo he visto casos que hay gente millonaria andando en la calle con un jogger y un polochecito y gente con un flow y tú dices, aquel es de los cortes y cuando viene a ver tú estás rechazando al millonario que está con una ropa. tú dijiste algo ahí y a mí me contaron de una experiencia tremenda de un señor que fue a comprar un vehículo y el tipo fue esto tirado con un polochecito y el dinero y una funda negra. El tipo andaba con todo ahí y los vendedores desde que ven pues se los soltean. Guau, bro. Y a ese fue, no, yo ni siquiera voy a hablar con ese, ese hombre no tiene las condiciones. Se fueron donde él tenía el traje y los que fueron bien bonitos los que fueron fue a ver y a cotizar y ese señor fue a llevar su vehículo y él vio que lo menopreciaron. Él le agarró y de una vez hizo así en el escritorio y dijo, a PMS que está ahí, mire, cuenten aquí, trajo tremenda galleta. Tremenda galleta sin manos. Y es que ese es el problema, el favoritismo trae menosprecio. Es lo que dice el texto ahí definitivamente. El favoritismo trae menosprecio por eso es que no bendice la iglesia. Muy delicado. Creo que iglesia, pastores que nos están viendo en este momento, abramos los ojos y dámosles a Dios que nos ayuden en esto porque es muy importante y hay muchas personas que se han hasta descarriado. Claro que sí, definitivamente. crecen que no crecen porque él trae estancamiento. Estanca también. El favoritismo trae estancamiento, trae menosprecio, trae heridas. Trae odios, raíces de amargura, de todo. Agneti dijo un tema, algo muy importante. No, porque que el líder, que no, porque que el pastor debe visualizar, no ver que fulano, el que más danza, la gente, déjame enfocarme, verlo como tú dijiste ahorita. La vida espiritual. La vida espiritual y enfocarte ahí y tú vas a ser un líder, pero si te enfocas nada más en que tú ves que el grupito... Ahora, yo voy a mando un fuego. ¿Cómo? Manda un fuego, tira. El productor, ¿dónde está la puerta de salida? El problema es que los pastoros no quieren preparar a nadie, es más fácil que llegue uno preparado y yo montarlo ahí arriba que yo fájame a preparar. Porque el problema es que a veces el hermanito que tiene, que está en una vida organizada, en Dios, a veces no tiene la preparación y no queremos coger lucha con él para prepararlo. Estamos llevando...